Muy buenos días, me llamo Silas Schultz, yo soy de nacionalidad francesa, hago parte de la misión de observación electoral de la Unión Europea para las elecciones del 25 de junio. Ahora tenemos un equipo de alrededor de 55 observadores en todo el país, pero para la jornada electoral vamos a contar con más de 100 observadores desplegados en todos los departamentos del país.